Oh mi Señor, cuánto enemigo, muchos son los que se han vuelto contra mí, muchos son los que me dicen ninguna salvación, en Dios hay para ti más tu odio. Tú me proteges, tú eres mi escudo, tú eres mi gloria, animas mi ser a poseen cuello. Pido tu ayuda y tú me respondes desde tu monte santo, amén. Me acuesto yo, duermo tranquilo y vuelvo a despertar porque el Señor me apoyó. Gran multitud está dispuesta, quiere atacarme, sí, pero no les temo yo más, tú, oh Dios. Tú me proteges, tú eres mi escudo, tú eres mi gloria, animas mi ser a poseen cuello. Pido tu ayuda y tú me respondes desde tu monte santo, amén. Levántate, sálvame, oh Dios, mis enemigos, tú con ellos acabarás. Tú, mi Señor, eres quien salva sobre tu pueblo, pues tu bendición será más tú, oh Dios. Tú me proteges, tú eres mi escudo, tú eres mi gloria, animas mi ser a poseen cuello. Pido tu ayuda y tú me respondes desde tu monte santo, amén. Más tú, oh Dios, tú me proteges, tú eres mi escudo, tú eres mi gloria, animas mi ser a poseen cuello. Pido tu ayuda y tú me respondes desde tu monte santo, amén.